Bueno pues buenos días, buenos días a la gente que me sigue a través de mis distintas transmisiones de mis distintas plataformas, yo me encuentro en la comunidad de La Constancia, Nombre de Dios Durango donde está este tianguis campesino, tianguis de Sembrando Vida, programas de comunidades sustentables logros compartidos, seis años juntos, Nombre de Dios Durango, Tianguis Campesino Bueno pues aquí están los diferentes CAC de todo el municipio de Nombre de Dios Durango usted va a ver todo lo que se ha logrado hacer a través de este programa tan benévolo como es de Sembrando Vida todo esto un solo objetivo de que Sembrando Vida porque arrunales naturales aquí está la gente, todo lo que se ha aprendido en este programa de Sembrando Vida, el orégano tenemos burritos de nopal ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pitán? ¿Dónde? 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 De Alejandro De sushi, Dayán Gente de sushi, mire todo lo que traen pues este tianguis campesino, La Michilía están los CAC esto es el objetivo, es el autoempleo Tianguis campesino, CAC número uno, La Michilía Son 27 En todo el estado de Durango Son 27 municipios Los que están dentro de este programa De Sembrando Vida CAC El Valle Y vea todos los productos Que han logrado aprender a hacer Las mujeres La participación de las mujeres Importantísima Los quesos Estas son las gordas de horno Con doches Como a usted le guste llamar Pavita de Ramírez Queso todo Miren el orégano Las conservas de higo Chiles El ladrillo Tortillas Todo De nopal De que son las De nopal Ay mis hijas les gana el rancho Las semitas El pan Las tunas Todo de nopal Sembrando vida La michilina Saludos a la raza de la michilina Buenos días Pues aquí estamos mi gente Llevándole las imágenes Nosotros completamente en vivo Gente de Alejandro Gente de Súchil Debe de haber gente del Alemán Debe de haber gente Desde allá arriba de la sierra Salud Al presidente municipal de Súchil Arrodo Manzana con chamoy Sembrando vida De lancón De lancón Aquí está lancón presente Ave María purísima Tortillas de nopal Mazapán A ver Este mazapán Que onda Díganme Oriéntenme Miren el mazapán Que elaboramos en el lancón Es muy famoso Es muy famoso Elaborado de que El chino Famoso ya Famoso el mazapán Eso me va para arriba Que más traen A ver Presuman Presuman Esa la elaboran también Ahí en el lancón Bien Con el cacahuate De ahí mismo Ah Es producto de la región Todo debe ser la región También la nuestra Ahí tenemos árboles Los nogales Órale Muy activa Las mujeres De lancón Eso que es lo mija Esta que huele con chilito Ay chiquito Pues ya lancón Si saben vender Los productos Me aprovechan Me aprovechan Tenemos para exportaciones Están exportando también ya Ya El lopal El durango En arriba El chile hueito Ay delicioso Unos frijoles charros Para bigotarme unas tortas Unos tacos Y sus hierbas naturales Hierbas naturales Como que tienen Para adelgazar Ay para adelgazar Una corrida Una corrida Chela Villa Saludos Mi voz de locutor Gracias 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 Aquí está la gente De lancón Todos sus productos Pues vengan a comprarles Vengan a consumir En este tianguis Campesino De Sembrando Vida Son alrededor De 27 municipios Los que hay en el estado De Durango De Sembrando Vida Este programa Tan benévolo Yo le digo Yo le digo Ella llegó también A Somberete Allá la encargada Es la licenciada Karina Pérez Y acá tenemos Más productos Naturales Camote Durazno Son de Sushi También ustedes Nopal disecado Aquí está ¿Para qué sirve El nopal disecado Oiga Se puede usar Ya en los guisos Ya no más se corta Ándele Pues todos los productos Naturales Aquí están En este tianguis Estoy transmitiendo En vivo Desde la constancia En nombre de Dios Durango Esto es Un detonante Muy fuerte Atención La constancia Es para que se le invierta Bastante recurso Hablando de lo que es La zona turística Aquí es un corazón turístico Y las autoridades municipales Deben tener esa visión De meter un buen proyecto Porque esto va a jalar Dinero Esto va a jalar Esas son las industrias Que no contaminan Y que si dejan Una importante derrama Económica Para toda la región Y vaya esto Es detonante Tener este tianguis Campesino Aquí en la constancia Que aquí se deben De hacer estos grandes eventos Porque aquí es un Es el alma De nombre de Dios Durango Por todo lo que Saludotes Acá la gente Saludotes Ánimo viejón La constancia La constancia La asociación civil La constancia Los tres barrios Trece barrios Trece barrios Bueno no me dejen ninguno Porque no me gusta barrer Andrés pues Y ustedes que A ver preséntense Díganme de donde son Porque tienen Hasta el tamal El tamal lo doy De 12 barrios De donde son De San José del Molino De Vicente Guerrero Ándele así Con esa alegría Con esa algarivía Que tira Que trae Del Molino Vicente Guerrero Que trae a la venta Traemos Traemos tamales Ábrame la boca Y mi hija Del agua A babiar Desgraciados Ya no más Calientitos Calientaremos De rojo De verde De rojo De rojo Con un café Un atole Una avenida uy 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 qué más traen allá el molino champú este para qué si tengo caspa qué onda para el crecimiento del cabello atención a los calvos a los que no tengan pelo acá está champú no se hagan dígale mija venda les venda les venda es realizado por nosotros a base de que miga base de que contiene nopal contiene sábila contiene romero contiene sangre de grado es muy bueno para la salida de cabello para detener que se caiga pero especial ya saben los calvos ya no sufran ya no se traumen mis hijos ya no utilicen pelucas compren el champú y aquí dice que si yo me pongo me salen trenzas me voy a poner aquí para que salga barba y bigote que no de la vida saludos ay dios vengan aquí está en el molino en vicente guerrero vea las el jabón este es bueno para blanquear la piel es esta especialito y todo es el laborado de que mija lopal y de linaza lopal y linaza bueno pues aquí está la gente venga esto es las grandezas de lo que es el programa de sembrando vida que mucha gente no creía mucha gente no le entraba porque no nos gusta trabajar pero esto es lo que se sabe hacer que más tenemos los jabones en forma de figuras ay mija yo pensé que eran condoches pero no son jabones ándele qué bonito esto es de que de que platíqueme es realizado de nopal con linaza para los niños así colegénico está muy bueno qué bueno bueno pues aquí está vicente guerrero haciendo acto de presencia en este tianguis tianguis campesino a la que no sonría la que esté con su cara de burro chiquito yo no llego ya saben sonrían un tianguis y suelta el niño aunque me toque corretearlo al hijo de la chingada hombre cómo está pariente de dónde de dónde revolución social estoy hablando de vicente guerrero nombre de dios dura revolución social donde le ha sido bien de mí porque los tres mismos me nortean que traemos de bolsa de fierro a ver díganme que traemos amigos suelta las manos de suerte las manos es así chingados así suelte se suelte se si estamos bien como un exfoliante y de tocador todo y estos que precio tienen de que están hechos de que están elaborados de avena es de abel está a es totalmente naturales también tenemos el exfoliante de naranja ese para qué sirve el exfoliante el exfoliante es para cuando para remover las células muertes ándele así como cuando tengo unos talones así todo eso ándele así de háblenme claro a mí para entenderme porque no pues no yo ahí cuando lo molesta el juanete los juanetes los callos así que nos entendamos háblenme que nos entendamos de sábila también de romero de rosas de castilla que viene siendo el de rosas de castilla menos que muertes qué precio tienen es de 30 pesos dónde están ubicados ustedes allá en bolsa de fierro porque lo mucha gente bueno chago estuviste ahí pero dónde están ahí estamos tienen alguna tienda vicente guerrero nos pueden localizar al número 675-113-6805 estamos en los órdenes también para si les gustan hacer algún pedido también esto sirve como para recordatorios también oiga de veras sí y también tenemos el nopal a ver enseño y saque el frasco álcelo nopal ay de chile para los que queramos adelgazar ya saben también tenemos las tortillas de harina hechas a mano ya saben la acompañante las tortillas hechas a mano ay dios mio que bueno tienen un precio de 25 pesos las tortillas el chile el chile siempre siempre en el partido si aprende en el programa de sembrando vida si aprende han aprendido hemos aprendido bastante no sabíamos nada sobre eso no sabía nada eso me da para arriba eso me da para arriba eso es un programa muy bonito que son estos tontos de de harina de cual normal pero bien elaborados ahora sí traen hasta su propia marca ya que no pues mi gente ahí están sus números quiero que den sus números para que si alguien quiere algo pues les hablen exportamos a cualquier parte de la unión americana obviamente ustedes pagan el envío de verdad que sí si los que vayan a comprar porque hay que hablarles claro de este que compadre uno noventa y seis sesenta y dos cuarenta y cuatro aquí bien ahí está perfecto ánimo ahí está la gente de estos lados ay dios mío pues este tianguis atención de estos tianguis es lo que se ha logrado aprender ellos dicen no saben no saben saber nada rojas rojas uno rojas dos y rojas tres es sembrando vida oiga saludos al chef cómo está buen día saludos al sheriff eh michelle también aquí del del cac número en el uno aquí de de la constancia por allá anda el sheriff y también lo voy a interceptar toda la gente en fin marino llego el corte acá buenas dios buenos días cómo están ay hija yo ahorita que vi estén para acá dije qué es esto qué es esto ya que ni saquen saquen y hasta acá hasta le brilló los ojitos a mi rey ay papá ya hasta se nos cayó en los dientes mi rey ya no más y ahorita dije orégano me olió ay parece pasote o germanín no sé pero esto qué es y está bien no le atiné a nada y esto qué precio tiene 100 pies o la paca 100 pies o la paca mi gente herramientas su número algún número de teléfono que ustedes tengan para la gente que nos escuche a ver mija a ver 618 272 49 31 a ver mija calma al pajito porque me roso si corro a ver 618 272 49 31 eso ustedes son de aquí de rojas de rojas rojas nombre de dios durango pues tenemos todo esto aquí mi gente vean son plantas para que usted haga el estafiate es para cuando hace unos milis no el estafiate es para la pan para cuando no han barato ay mi hija denme 10 pacas denme 10 sí pues para que se me quita el inflado ay maría purísima ya te vi oye gobiérnate saluda la gente de valparaíso mi raza voy a estar en valparaíso el próximo viernes trabajando por allá con la banda saludotes allá voy a andar allá te voy a ver si nos saludamos por allá me chiblan para no voltear que más tenemos a ver me presuman aprovechenme porque ya no vuelvo a pasar por aquí eh aprovechenme aceite de sábila romero y aceite y este para que mi hija me lo unto me lo como para el crecimiento del cabello calvos aquí les hablan aquí les hablan mis reyes órale ya no subran y este que precio alcanza mire este cuesta 60 pesos la borallita baratito dijo mi mamá esta vale madre verdad si de 40 el chiquito ay pues aquí están los champús mi gente para esa gente que luego sufrimos y nos traumamos por la caída del pelo a los que no tenemos pues aquí está la solución no se martiricen ya el programa de sembrando vida le ha dado vida y les va a dar vida a usted también así es que y sobre todo la confianza le va a subir el autoestima a todos aquellos que no tenemos pelo que me enseñas que me enseñas padre santo aquí los camoncillitos están hechos en roja como tipo de estilo sombrero no así pero bueno así le agarre el estilo de aquí de frente miren ustedes los elaboran ahí cuánto alcanza este dulcillo 15 pesos venga vengan cajetas cajetas de cocedor esos son los condoches es pan ranchero ah ese es pan ranchero pan artesanal tortillas y harina hechas también jabones artesanales jabón artesanal tienen de todo eh oiga vienen bien surtidos ustedes que significa caxa las siglas déjenmelas déjenmelas beba reyes saludos a la gente allá bien lejos es donde nieva mucho ya se nos queda ah ya se jajajajaja digo que si es que aquí tenemos todo tenemos yervanis tenemos el limón epazote de zorrillo tenemos el epazote de zorrillo yervanis tenemos te de fallavas árnica mis peros retama retama tenemos hiervanis esa recama o qué retama para que es la retama son para los riñones la retama es para los riñones La hierba del sapo Herramientas Luis, saludotes ¿Esta es la hierba de qué? Esta es la hierba del sapo ¿Para qué sirve la hierba del sapo? Para los cálculos, los billones, piedritas ¿En la vesícula? Sí Sí, para las dos cosas Andele, para esos que hacen bilis Aquí está la hierba del sapo Tenemos galletas artesanales Galletas, oiga pues vaya que si trabajan Sembrando vida, tianguis Campesino Gel antibacterial Gel antibacterial Saludos a la familia Saludos a toda la familia A todos los de rojas, a las familias y fuentes Herramientas Luis, saludotes Oiga lo fuerte Estoy viendo que es el nopal Bastante producto De nopal Bueno pues Ay mi hija ¿Se acuerdan mi raza cuando salían de la escuela? Luis, Luis, todo saludo Dice para Para que el Para que es el níspero Mijo, no es níspero Es níspero Es níspero Es níspero Es níspero Es níspero Ay entonces me estaban diciendo Para que es esa madre Para controlar la diabetes Ah, que es para controlar la diabetes Luis Y la pata de vaca también es para el diabetes Y la pata de vaca No También es para el diabetes Y la pata de vaca También tenemos este chilito muy bueno para la santa Es el chalpitín Sí Anda padre santa Ayer me bigoteé como 10 y nomás vieras A ver María Purís Saludos a los que están acá Están muy serios Si quieren haremos Hacemos un bailable Algo no Para alegrarnos Puro de rojas Puro de rojas ¿De qué está la raza? Allá hay una En rojas A ver Oriéntenme Hay una cuadra de buenos caballos Cuadra que ¿Cómo se llama? En rojas Cuadra la tira Yo A ver Ahí nomás los estoy dejando Ya despierten Ay usted Ay hijo de la chingada Y ya está Se asustó Cuadra la tira ¿Buenos caballos tienen ahí? Y ya sabía Ya sabía yo ¿De a quién pertenece a cuadra de la tira? A los hermanos y fuentes ¿A su hermano? Eso me da para arriba A los hermanos y fuentes Chacos y fuentes Y sus hermanos Ah Ustedes estaban hablando Dice Dice herramientas Luis Saludos a todos A todos los de rojas A las familias y fuentes Gobierna te herramientas Ya te digo Porque te saco un steel solo Bueno pues yo estoy recorriendo Este tianguis Campesino De Sembrando Vida Vean nada más Todo Son alrededor de 27 municipios En todo el estado de Durango Aquí en el puro municipio De nombre de Dios Durango Son alrededor de No sé Cuántas familias Unas Unas ¿Qué? 500 Familias Compartan CAC de Providencia Sembrando Vida La iniciativa Para cosechar Oportunidades Aquí tengo a las señoras Muy serias Muy serias Dios mío Ave María Purísima No fueron a misa Ayer Ay mi hija No diste el limón Nada Por eso estás así Este que En este garro que tenemos Agua Tenemos agua Aguamiel O no No hay aguamiel Tenemos orégano Pues todo Pues todo lo que han Laborado ¿Cómo andas? Andas en una cata de eco ¿Con esta? Oiga aquí ando Sí yo también Yo también Yo también Goviérnate No hombre No vamos a desgovernar No vamos a desgovernar Órale eso Me da para arriba Amigo Programa de comunidades sustentables Calabacilla 1 Secundaria La parrilla Número de los nombres De Durango La parrilla Pueblo minero Productos elaborados Por el CAC ¿Qué es CAC? ¿Qué es CAC? ¿Qué significa? La de Es una Un grupo de personas Las siglas Díganme las siglas Ay Luego vengo Luego vengo Ay ¿Son de Sembrando Vida también? No ¿No? ¿Qué se están abigotando? Una nieve A ver Ya le ganó el rancho Por la que le gana el rancho ¿De qué la nieve? ¿De qué la nieve? De Nupas Ay Mija Si quiere vengo mañana Y luego me explica ¿Sale? Sí Ándale pues Ay María Purísima Ay Dios mío No, no quiero La gente de Sombrete Que se venga Para que vean lo que es bonito Que no te desestresas allá Déjenos No No vengan los de Sombrete Vénganse Vénganse acá Diles compadre Diles Que se venga todo el público De Sombrete Todo el municipio Para que vean lo que es bonito Para que vean lo que es vida Que se vengan a remojar Se vengan a desestresarse de allá Pero allá quién está Allá quién está Toda la gente estresada Ay señora No le vaya a pisar sus perros Se los vaya a apachurrar No lo vayan a morder Ah sí Ay pues se van a morir Se van a morir Se envenenan Se envenenan Bueno pues vámonos Seguimos nosotros Vamos a Sembrando vida Estas pacas Están más grandotas ¿Qué son estas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué son estos? Es nutribloque ¿Nutribloque? ¿De qué está elaborado? Está elaborado A base de nopal Sales minerales Paja de alfalfa Rijol También Y melaza Eso es como Los bloques que les daban Antes de sal a los animales Así Pero es mejor esto Esto es mejor Porque le da rendimiento En carne y en leche Y en peso también Y qué mejor que ustedes Que son campesinos Son ganaderos Saben lo que es bueno Para sus animales Así es ¿Dónde aprendió esto? Esto lo aprendimos En Sembrando vida ¿Sí sirve el programa De Sembrando vida? Claro que sirve Por eso estamos Abasteciendo más Un campo más Amplio Para el rendimiento De nuestros animales Ándele Pues vean nada más Vean mi gente Esto es lo Saber uno Porque luego Pues vamos y compramos El bloque de sales Y se los aventamos A los animales Pero luego no sabemos Ni lo que le estamos usando Así es Y ustedes ya con esto Pues ya tienen un amplio Más claro conocimiento De De esto que viene a darle De reditura más En sus animales Y esto ¿Dónde lo puede conseguir La gente? ¿A qué número Les puede hablar? Mire tenemos El teléfono 618 A ver Ese es el teléfono Ese es el teléfono 618 270 3340 ¿Con quién oiga? Con el señor Noé Maldonado ¿Ustedes dónde son? Somos del lugar Vecinos De Lauro del Villar Lauro del Villar Pero venimos de Emilio Portesquillo Viene representando ¿Cuántos CAC hay ahí? Hay dos CAC ¿Dos CAC? ¿Qué significa CAC? Es Se hace Es una comunidad Saludos a Juan Gauzin ¿Quién es Juan Gauzin? No lo conocemos Magaly Cortés Juan Gauzin Salotes Sale Comunidad Campesina Bueno pues aquí está Muy bien esos productos Gracias Ya vea Vea mi gente Este programa tan benévolo De lo que es el Sembrando Vida Aquí le vamos agregando también Algunos productos para Para la gente ¿También vienen de allá? Sí también viene de allá Vea eso están Bien Tortillas de nopal Tortillas de nopal Oye estoy viendo Que al nopal Le están dando Mucha vida El nopal No va bien Oiga me la ganó El nopal Le está dando Vida A ustedes Materia que tenemos Que nos identifica A los mexicanos Y que no le damos La importancia Ahora ya se la estamos dando Antes Mira atrás El méndigo nopal En la frente Pues ahora con orgullo Más orgullo Eso Que bonito Señoras buenos Buenos días Hola buenos días Dígame que traen Que están ofertando Ustedes hoy Mire estamos ofertando Diferentes productos De la región Productos que son elaborados Se llaman productos artesanales Porque son elaborados Con mano de obra De las personas Que viven dentro De la comunidad Ajá Entre estos productos Pues tenemos Lo que es el chorizo Elaborado en casa El chorizo está elaborado De soya Y puerto Tenemos lo que es Las tortillas Tortillas artesanales De chile De nopal Tortillas de harina Totopo Y chilitos envasados De la región Todo es de la región Así es Nada está elaborado Que no sea de la región No, no, no Todo está elaborado De las manos De las personas De la comunidad Y todo es Antesanal Y pues La elaboración De estos productos A través del programa Sembrando vidas Pues viene a favorecer Mucho lo que es La economía Local Y regional Y gracias a Al Gobierno federal La visión Que tuvo el gobierno Federal De desarrollar Este tipo de programas Pues es que La economía De las familias Se está volviendo Cada vez más sustentable Ah, usted Al principio Que mencionaban Programas Sembrando vidas Si creyó Como todos Como que Ay, que hueva Inicialmente Pues es como todo ¿Verdad? Se inicia un proyecto Este Y el La importancia Del programa Yo creo que se va viendo A través Este Del paso del tiempo Del buen funcionamiento Y creo que Pues este es un programa Que ha venido A quedarse Y ha beneficiado Mucho A la familia A la economía Les ha ayudado Para que sus ingresos Sean Más Hacia sus hogares Si Tanto así que Por ahí Comentaban En alguna otra feria Ajá De Sembrando vidas La gente comentaba Que era una fuente De ingresos Importante Ya que de ahí La familia Vivía Y aparte Algo muy importante Pues El recurso Que reciben Además Estaba ayudando A que los hijos De las familias Estudiaran Y pues se pudieran Desarrollar En Ajá En el área laboral ¿Generan algún empleo Ustedes? Eh Si pues De alguna manera Este es un tipo De autoempleo ¿Autoempleo? Así es Muchísimas gracias Muy amable Hasta luego Pues Variado Usted puede observar Todo Me llamó mucho la atención A mí esto Para los animales Esto Los Nutiblock Me llamó muchísimo La atención Para los animales Pues vea este tianguis Eh Campesino Está con talpa Nombre de Durango Sembrando vida Y aquí están ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? A ver Díganme Para empezar Tenemos el mezcal A ver Tradicional mezcal Tradicional mezcal Hijo de Mezcal Qué raros Palabras mágicas El mezcal Néctar de los dioses Maguay cenizo Ah Este es del cenizo Maguay cenizo Tenemos el pinole Pinole elaborado Con Con Diferentes Ingredientes Hava seca Lentejas Garbanzo Cacahua Amaranto Canela Cáscara de naranja Deshidratada ¿Para qué sirve ese pinole? Perro Este sirve Para eliminar La anemia Nutriente natural Ayuda a la circulación De la sangre Contra estreñimiento Rico en fibra Y antioxidantes El modo de empleo Es en atoles Una cucharadita sopera En un vaso de agua Y se puede beber Se prepara como masa Para elaborar galletas ¿Cuánto anda costando ese? Interesante ese Este le cuesta 80 pesos 80 pesos ¿Tienen algún número Donde la gente se pueda Comunicar con ustedes Para que le diga oiga? Pues mándenme una madre De esa para que se me quite El estreñimiento Sí, 675 105 67 31 Final Espinol especial Un grupo Contalpa En nombre de Dios Durango Algo más Que digan Mira, Chago Esto Sorprendanme Bueno, porque todo Me sorprende Mis respetos Pero a ver Dígame ¿Qué tenemos? Tenemos también Chile pasado ¿Chile qué, perdón? Chile pasado Ah, Chile pasado Tradicional de la región ¿Verdad? Este Chile Se utiliza más En los estados de Durango Y Chihuahua Este Se deshidrata En 10 minutos de agua Y se es usado En diferentes patillos De la región Ajá Muy trabajadoras las mujeres ¿Sí sirve el programa Sembrando Vida? Claro que sí Estamos Sembrando Vida Grupo Contalpa En nombre de Dios Durango Gracias Muy amable Tianguis Campesino Saludando María Chávez Chávez Está viendo el video Gracias a la gente Compartan Todos son Productos artesanales Esto es de la región No está Aquí no hay nada Que no se ha elaborado Fuera de la región Todo La gente de Sembrando Vida Proyecto Innovador De aprovechamiento Integral De nombre de Durango Un brillo Un día brillante Va de la mano En el turno De la naturaleza mágica Pues así estamos Nosotros llevándole Jabones Todo hay aquí Todo Todo Miel Cremas Todo Orgánico Los diferentes CAC Regional Está Súchil Estoy viendo A Súchil Las Trojes Nombre de Dios Durango Mire Pues vangasín Seguimosle nosotros Vamos a Seguir este recorrido Está Tengo buñuelos Buenos días Provecho Provechito Provechito Los buñuelos Dígame De que están Elaborados De harina Es de harina La harina Común y corriente O la elaboran O la elaboran Ustedes O sea La Canela Carmina Se genera una derrama Económica Para las familias Se les da un apoyo De cada mes No se necesitan Como de 5 mil pesos Por integrante De cada De cada CAC Y les enseñan Les enseñan A trabajar Para elaborar Los diferentes Productos De la región Y todos Artesanales Que tienen Ustedes Que tienen Que están vendiendo De donde son De nombre de Dios De nombre de Dios Que tiene Nombre de Dios Aparte del mezcal Aparte del mezcal Tenemos dulces En almíbar Duraznos Álselo Que lo vean Ándeme Nopal En almíbar Membrillo Mermelada De higo Sí Mermelada De higo Mezcal Vino De Granada Y Membrillo El vino de Granada Mira la gente Que me sigue A través De mis distintas Plataformas Yo les voy a recomendar El vino de Granada Por todas Las propiedades Que tiene Este Este vino De Membrillo Yo les recomiendo Por la mañana Una copita Un cubito de hielo Este Tiene propiedades Que usted ni se imagina Contra el cáncer Contra la insuficiencia Renal Con Esto es lo más rico Y la gente Por el pleno desconocimiento No le da El valor Que requiere Pero esto es lo más sabroso Se lo recomiendo El de Granada Antioxidantes Y todo Que más Que más Tiene El camote Ay ¿Dónde está el camote? El camote Miren Aquí está el camote Ay Diosito santo Ya no sé No más ¿Cómo anda costando La 60 pesos 60 pesos ¿Estaba bueno o no? ¿Estaba bueno? Tenemos manzanas De caramelo De chamoy Y estas Y estas Las manzanas ¿Cómo andan costando? 25 Con de caramelo Y con chamoy Mi gente Aquí es que venganse Y ahí están Los buñuelotes King size Coronas Si da La mujer bonita Es la que hace todo La mujer Verónica Salud Carlos De Chávez Carlos De Santa Cruz De Guadalupe ¿Cómo están? ¿Qué tienen? ¿A la venta? Pues eso Así Productos típicos De nuestro pueblo Ándele Los chilitos Chilitos Tenemos Lo que producimos Orégano Chile Es un pueblo Ahí son ranchos Chileros Por excelencia ¿Qué variedad De chile tenemos? Este nosotros Lo conocemos Como puya El puya ¿Cola de rata? Cola de rata Ajá Este La nuez también Ya tiene tiempo En el cual Como unos 10 años Que se empezó a poner Nongali Y si pegó Ahí tenemos Bastante También Nuez Ajá Ya me paso Para allá Así Sí En lo de los chiles Ahí tenemos El envasado De tornachil Güeritos Especial Para los patolitos Grupo Carisma Carisma ¿Dónde están Estas vendidas? Véngase Estoy en la constancia Ahorita mi gente Estoy en la constancia Nombridos Durango Este tianguis Va a estar durando Hasta las 3 de la tarde De este De este domingo Esto es el programa Sembrando Vida Lo que se ha aprendido Lo que les han enseñado Y lo que están vendiendo Duranitos en almíbar Miren Ajá En gajitos Número Número O sea Si la gente Les quiere decir Oiga Pues mándenme Tal producto ¿A qué número? Ah Búsquenlo 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 En alguna Los envases ¿No vienen? Sí Pero tenemos Nuestras tarjetas ¿Dónde están las tarjetas? Bueno Mientras que llegan Las tarjetas Ahí están los números 675 139 Aquí están los números Aquí está la tarjeta Copienla mi gente Sáquenle captura Aquí está Sale Ahí está el código QR 675 139 18 675 134 146 19 618 22 24 30 19 Sale Gracias Bueno Pues aquí está ¿Qué significa Las siglas CAC Ahí están De caramelo De hecho Bueno Lo me dicen No se preocupen No se preocupen Seguímosle Seguímosle Centro de Aprendizaje Y Campesino Ay Diosito Santo Saludos al Potrillo Angón También Ahí en Houston Están Siguen Todos los productos Vea Lo natural Vea Esto es lo maravilloso El agua Es el complemento La gente Aquí Disfrutando ¿Cómo están? Buen día La gente Vendiendo sus productos Tamales Todo Yo estoy Sembrando vida Todo lo que sea Sembrando vida En nombre de Dios Durango San José Acevedo 1 y 2 Saludotes Que tienen Que están vendiendo Están tristes A ver María Purísima Por acá Por acá Ustedes sigan así Tranquilas No se me despreocupen Ustedes Sigan así A ver ¿Cómo está el viejón? ¿De dónde? ¿Qué cagues San José de Acevedo Nombre de Dios Durango Ándele ¿Cuántos cagues son ahí? Ahí somos dos cagues ¿De cuántas familias? ¿Se maneja por familias? ¿O por integrantes? Sí Venimos siendo 35 personas Las que estamos Trabajando ahí ¿Qué les han enseñado? A ver ¿Qué tiene aquí? Lo primero Nos enseñaron a producir Esos magueyes Esos totoles Esos nopales Es lo que tenemos ahorita Ajá ¿Este nopal De qué tipo? ¿De qué variedad es? Ese es tuna blanca Tuna blanca Deliciosa Y acá está la semilla Acá están las semillas Ándele Orégano Orégano Recién cortado Verdecito Sotol Y maguey Este es maguey Duranguense Maguey Duranguense El orégano Vea mi gente La gente que anda trabajando Acá para lado Se da mucho acá Para este lado Durango La gente trabajando El orégano Es una pena También tenemos mezcal Mezcalito A ver ¿De cuál mezcal es este? Este es elaborado Ahí en San José de Acevedo También es del mismo Magueyes Es el Cenizo Durangueño Cenizo Durangueño Ahí tenemos la prueba Si gusta No Ahorita Para que vean Nada más Así estamos bien Así estamos bien Para hombres Para hombres Ande mi gente A babiar Desgraciados A babiar Vean nada más La tradición Con su lecherita El majete El burro canelo El burro canelo Como le digan Camote Calabaza Vean nada más Oiga Ustedes Me están sorprendiendo Con esto Esto es Bueno Mermelada de tuna Empanadas de mermelada de tuna Mermelada de tuna Aquí está Allí el burro canelo El majete Como usted le quiera llamar Me van a estar vendiendo Hasta las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Se termina este tianguis campesino Y este es un detonante Muy importante Para esta comunidad De La Constancia Donde yo lo he dicho Recio y Querito Hace falta Un importante Proyecto turístico Que jale más gente Y que se hagan Este tipo de eventos Aquí Para que la gente Venga y exponga Y venda Sus productos El producto Le da vida Y esto Genera una importante Derrama económica Son detonantes Son las industrias Que no Que no contaminan Y vea el trabajo Del programa De Sembrando Vida Que más Díganme Empanadas de camote Ay Diosito Santo Con un vaso de leche Y un café Así es Ay Dios Churros Ay churros Dije pues saquen A ver esto que es Ah son los churritos Ahí está para que prueben Ya le echa la salsa Isabel Soriano Vénganse 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 Se lo recomiendo Se lo recomiendo Ampliamente Todo esto Producto artesanal Todo Oiga pues Ya están listos Vengo mañana Ustedes Díganme Aprovechenme Los conitos Los conitos de cajeta A ver que tenemos Los conitos De cajeta De leche Los enfrascados De nopal Forma chile Forma chile en botella Nopales enteros Y durazmillos Anden Vean nomás Qué bonito Qué sabroso Esa de qué es Mermelada de camote Uff Qué delicia Con un pan seco Así Con un café Anden No, no De ustedes Desde aquí No De Nombrio Durango Pero es De estilo De allá Ustedes Venden lo suyo No me enseño A otro lado De aquí No, no, no No De la torre Sí, no Calma Es que Andeles pues Échenle ganas Grítenles Francisco Murguía Aquí está Los diferentes Pizza Bastante afluencia De gente Bastante Afluencia De gente De harina De mezquite A ver Estamos observando Que luego a los mezquites Se caen Se pierden O sea Que el mezquite Che mezquite Porque así pensamos La mayoría Pura basura Generan Y me están dando Me estuve un poquito Ilustrando Donde ya El mezquite Le están dando Ese valor agregado Están haciendo Bastantes productos Del mezquite ¿Verdad? Sorprendanme ¿Qué son esos productos? ¿Qué están haciendo? Ustedes Galletas del mezquite De harina De mezquite De harina de mezquite Con ajonjolí Y estas son De harina de mezquite ¿Qué propiedades tienen? ¿Me podrían decir? Las propiedades Del mezquite Es que apenas estamos Empezando No está bien No se preocupe Si quieren leerlo No hay problema No, no, no No, no No, no Para que la gente Vea que Bueno, yo me abigoto Los mezquites Sabrosos Así Me ando cortándolos Pero ya que supe Para los diabéticos Eso sí Es Buenísimo Tiene calcio Tiene Muchísimo hierro Sí, o sea Tiene muchísimo Muy buena También tenemos El café Para los diabéticos Puro O sea No tiene nada De conservadores Nada Puro mezquite Y tenemos Las No se pongan nerviosas Aderezo Dice Para ensalada No se pongan nerviosas Goviérnese También tenemos La salsa gourmet Salsa gourmet Sí ¿De qué? La harina de mezquite Y aceite De oliva Y eso Vea la salsa gourmet Del mezquite Salsa matcha Tenemos salsa matcha Salsa matcha De harina de mezquite De harina de mezquite Para que vea a la gente Le digo Ay, cómo Vamos Van basura Los mezquites No sabíamos Y el programa De Sembrando Vida Le está enseñando A esto Sí Sí sirve El programa De Sembrando Vida Claro Sí Todo lo que nos ha enseñado Y miren Cómo nosotros tiramos Tanto mezquite Y ahorita Y andando Uno pepenando Lo da Sí También tenemos Pinole ¿De? De mezquite Ándele Tenemos licor De mezquite De mezquite De café de mezquite Y de mezquite O sea Diferentes De café de mezquite Y de mezquite ¿Cuánto anda costando El licor? 180 Si gusta probarlo También es necesario A ver Dame un poquito De ese Déjelo pruebo Lo voy a probar Mi gente Manuel Lino Josa Felicidades A toda la gente Trabajadora Que están aprendiendo Emprendiendo Su negocio Sí Ave María Purísima Salud Salud Bueno Es de De mezquite Este es de Deme de mezquite A mí Este es de Este es de Este es de café De mezquite Y este es de café De mezquite Sí Vamos a probarlo Ya si al rato Hablo Totonaca Pues ya van a saber Ustedes el porqué Isabel Soriano Pues para que vea Hay que aproveche Este es de mezquite 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 Un poquito Un poquito Ah mi hija Es que soy bien bruto Yo para esto Y aquí se nos traiga Muchos clientes Oiga Bueno pues vamos a verlo Lourdes Gallegos Saludotes No siguen mi programa No siguen mi canal No siguen Govierne Sí Yo sigo Yo sigo ¿Mande? Ah si Yo no quiero salir ¿Se ha visto que? Ahí en Ignacio Zaragoza Nuestro torre Te lo ayudó a un Que ole Ha ayudado a mucha gente Sí Ayudado a mucha gente Gracias Dígales que nos vengan a comprar Oh pues aquí estamos Bueno mi raza Yo voy a bigotarme De mezquite Por primera vez Voy a saborearlo ¿Mande está? Que bárbaros Mmm Está delicioso De mezquite Ahorita vengo Ahorita El de café Está más sabroso No hombre Oiga pero si Está bien sabroso Mmm Delicioso Pablo Carrillo No mijo Cuanto lo siento Aquí en Zacatecas No mi rey Acá estamos En nombre de Dios Durango Ya gobiérnate Pablo no digas cosas Estoy en la constancia Ve cuánta agua Tenemos acá Delicioso este Se lo recomiendo Se lo recomiendo Si le agrega a usted Un cubito de hielo Ah de Padre Santo Las propiedades Que tiene esto Olga Sánchez Tráigame Tráigase uno A donde A donde Gobiérnate Mmm ¿Te gusta probarlo? No 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 me manden ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Me enveneno solo Y después Bueno para el otro Para la cruda Pero me O sea lleva dos Y usted me da bañada Y pasado mañana ¿Cómo está el mezcal Chago? Isabel está Delicioso Está exquisito Exquisito ¿Te vas a emborrachar Chago puros No no más este Gobiérnate Mmm Muy bueno Recomendado Olga Sánchez Hombrete Recomendado El de mezquite De puro mezquite Luego venimos con el de El otro Porque ya no le damos El sabor Después Dito probar Y no solo Ándeles pues Número Algún número Que la gente Que ustedes tengan Para que Oiga Mándeme uno de mezquite Uno de De café con mezquite 6, 18 2, 99 0, 2, 80 Póngame la Póngame la Ahí que lo vea la cámara Sí Cópiono mi gente Saquen la captura Pérez de gobierno Se déjenlo Toma ahí bien Ahí está Sale Gracias Te gustó Como que muy Pablo Carrió Venga Esa Isabel Soriano Dice buscar el del mezquite Ese para cuando vaya Está delicioso Delicioso Son del Paso Real Sí Paso Real Pero ellos son del Paso Real Las cotorras Los dicen Chago Las cotorras No hago las cotorras Mis compañeros también Son de las cotorras Son de las cotorras Ya las estaba ahorita Escaneando Las estaba escaneando Dije Arriba las cotorras Arriba Agua de nopal Agua de nopal con piña Agua de nopal con piña Ya no más ¿Gusta probarla? Ay Dios mío A ver denme Esa no tiene vino Ya está su de Esa no tiene vino Ah para que se le baje Los buenos Pablo Carrillo Dice estoy en división En división de Durango Zacatecas Pronto nos veremos por allá Dice En diciembre Ya saben Vengan cuando gusten Y quieran Deje probar esta agua Agua de nopal Y piña Así es Estamos ofreciendo productos naturales También tenemos tortillas de nopal También hechas en comar Deliciosas Pan ranchero hecho en cocedor con leña A base de leña, nada de gas Todo orgánico Los tamales cocidos a base de leña también La cajeta que tenemos también De Ignacio Zaragoza Así se llama la comunidad de Ignacio Zaragoza Nada más que hubo las cotorras Pero es más conocido como las cotorras Que no nos van a conocer por Zaragoza Llevame las cotorras La barranca Ah muy buena la barranca Oscar Rodríguez Saludote Traigase una botella de mezquite Aquí se la pago el sombrete Ya dijo Oscar No si se la llevo Si la llevo ahorita Me doy un rol Termino de llevarles Todo lo que se vende en este tianguis campesino Ya te vi oye Goviérdate Adiós ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Eso Pablo Carrillo Que rica Está deliciosa El agua está bien buena Adelgaza uno aparte ¿Sí le gustó? Ah Ese es el plan Se me queda bien Adelgazar No No Ya no se pueden mover ¿Otra agüita? Ahora le denle otra Oiga muy rico Tenga su vaso Deliciosa Gracias Vengan a consumir Bienvenidos Así es Dice el agua es diurética Así está muy sabrosa Así es Muy sabrosa ¿Cómo andan amigo? Sí Bueno pues vengase mi gente De Santa Clara Saludotes a la gente Santa Clara artesanal ¿Qué? Díganme ¿Qué? Sorprendanme Con sus productos ¿Qué venden? Tenemos todo 100% orgánico Tenemos Empezamos de acá Esta es crema de sábila ¿Para qué sirve la crema de sábila? Es para hidratar Es para cara y cuerpo ¿Ustedes la hacen? ¿La elaboran? ¿Ya? Sí Tenemos de sábila Tenemos de sangre de grado ¿Qué sangre de grado? Es una planta Así se llama Ajá Sangre de grado Es una plantita Que se da en el semidesierto Semidesierto Mira Santa Clara Es colores del semidesierto Sí Santa Clara ¿Qué es? El Durango El Durango también Sí También es Durango Santa Clara Ándele Sí Miren Tenemos el jarabe de orégano Para la tos ¿Jarabe? Órale que viene mi gente Jarabe de orégano Vean ¿Qué es? Sí Tenemos bálsamos labiales Perdón ¿Esto es que son? Bálsamos labiales Para los labios Ajá Para la resequedad Resequedad Ándele Tenemos Este es un gel Para el área de los ojos Hecho a base de frutos rojos Y flor de jamaica Es para desinflamar Nuestra área de los ojos Las ojeras Así explíqueme Porque luego no entiendo Cuando se les hacen bolsitas Aquí abajo Ándele Mujeres Cuando andan tóxicas Ya saben Miren Tenemos el vaporú ¿Eh? Tenemos el vaporú Tenemos pasta de dientes Ah, órale Tenemos pomada de orégano ¿La pasta de dientes ¿De qué está hecha? Eh De Este trae pues de menta Rúnda Vila Saludotes Trae hierbabuena O sea Son Este Todo es orgánico Todo es natural Aquí todo lo que se vende Es orgánico Aquí no andamos vendiendo Cosas con químicos Ándele Ándele Porque luego Se pintan bonitos Cinco años Y van a estar Veinte años Todos Con manchas Hasta acá ¿Esto qué es mi hija? La crema de nopal Se gusta para que pruebe la No, no se la va a comer Se la va a untar Sí, pero es que ¿Cómo me la untó? Por eso me la podía poner No, aquí la mano Para olérmela Ahorita me la vuelvo Sí No A ver para que se me quiten Los partidos Tengo hijiotes Es un poderoso hidratante Lo que es Ah, sí ¿Hidratante? Sí, señor Nos forma una capa protectora Y nos ayudará también A repeler los rayos del sol Abelita Esta es hidratante Es reafirmante Y cicatrizante Ándele Y el aroma que trae Es de aceite de palma rosa ¿Cuánto cuesta esa? Esta le salen doscientos pesos Doscientos pesos Órale Mire, traemos la crema de rosas Y hibiscus Viene siendo la flor de jamaica Esta es para la cara Para cara y cuerpo Traemos el gel para los dolores ¿Qué tipo de gel es? Está hecho a base de árnica y toronquil Este también trae mentoli al campo Es para los dolores Dolores musculares ¿Esto es para dolores? Sí Ay, en este dedo que el reo quebrado Ahorita me lo arreglo Para las rodillas Ay, este Ay, huele fuerte Sí, para las piernas cansadas Ya voy a andar oliendo orégano Ya, verdad Oloroso Oloroso Ya, eh Oiga, no, pues vaya que traen buenos productos Santa Clara artesanal Todo para la belleza Casi, ¿qué, no? Es para el cuidado de cara y cuerpo 100% natural Número, número Pero esto también Mujeres, hombres Hay que cuidarnos Hay que protegernos de los rayos del sol Mire De todo tenemos Tenemos jabones Jabones Tenemos 12 recetas de jabones diferentes Tenemos el jabón de gobernadora Que también se da ya con nosotros Ajá Esa es para neutralizar mal olor de pies El jabón de gobernador A ver, gobiérnate ¿Para qué me dijo? Para neutralizar mal olor de pies A los que le vuelan los sobacos Así, ay, mi hijo Porque hay unos que ¡Oh! Ay, mijo Aunque se bañen mil veces Ay, ¿cuál es ese para los sobacos? Se lo recomiendo ¿Cuál es? De gobernadora Ay, Dios Porque uno pasa Y hasta le taladran las hormigas A unos gachos Y peor que sudaba Ay, Dios Mira, hasta me están llorando los ojos Mire, viene siendo ese Ándele, viene Y hasta le sirve como para que le dé masaje ¿Verdad que sí? Lourdes gallegos para mí, mija Ay, mija, yo huele osito Ándele, pasa que les apestan las patas Y los sobacos, ¿verdad? ¿Dónde les huela? ¿Dónde les huela, mis hijos? Porque, ave María Purísima Oiga, muy bien Este jabón a como huelos Digo, a como huelos ¿Cómo cuesta? $50 pesos Mire, ya se les va a salir barato Ya no van a meter las patas en el jayote Tenemos el gel De sábina con linaza Ajá Este es un hidratante natural Es también para Damas y caballeros Es especial para rizos Ah, los que tienen rizos Ah, no, amigo ¿Pueste qué? No, yo no No tengo rizos No, no Tenemos riza Pero rizos no Oiga, bien, bien, bien Gracias, eh Se vengan, aquí está todo Para cuidar nuestro cutis Que se nos quite el ojeriondo Pero vengan pronto Porque se va a ir Hasta las 3 de la tarde 3 de la tarde, eh Todo hay, Lourdes Gallegos Pues sigue, sigue ¿Cómo está usted? Oiga, bien trabajador Usted siempre ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dígame ¿Qué está ofertando usted? Mezcal, del venado Mezcal del venado De los compañeros del venado Del cacto del venado Del cacto del venado El viejón Ya nomás Camparillo, sotol, mezcal joven Mezcal del mero venado Este, las velitas aromáticas Ándele Que son esas de tapadera Son velas hechas con cera de soya Ajá Tenemos una hecha especial Con vaporú y clavos A los bronquios Y les venimos ofreciendo Las velitas Estas chiquitas Para algún evento Ajá De recordatorios Esta Esta es natural Para cuando se les ofrezca Con un evento Este, se pueden Les podemos hacer Un Hay una promoción De velitas Hechas ahí En el cacto del venado Cuantos son ahí En el cacto del venado Somos aproximadamente 18 y 5 23 Somos 23 integrantes Del cacto del venado Muy bien Pura gente del campo Pura gente del campo Efectivamente Esto que es esto Perdón Estos son saumeros Puras hierbas aromáticas Y para relajar Trae romero Trae hierba de vaporú Trae damiana Y trae algunas flores Esto se coloca nada más así Se atan Naturales Estamos tomando Este fresco Se secan Cuando se secan Se prenden Y huele Aromático Un olor muy rico Aquí traíamos ahorita uno Y lo andaban pretiendo Pero huele Huele muy De prendemos Nomás que está ya No, bueno Huele a romero Huele muy rico Venga Algún número Que ustedes tengan Para cuando Que la gente quiera Por ejemplo Las velitas Que lucen preciosas Las velitas Los de adorno Ya no más El teléfono De hecho Están en las En las estampas Están en los A ver Présteme uno El venado Quien quiera El del viejón Este mezcal está Anden mis hijos Aquí tenemos Para probar Arriba Mire El mezcal Dicen los buenos Conocedores Y los buenos Catadores Que el mezcal Cuando usted lo bulle Y cuando digo Lo bulle Cada quien le dice Su estilo Las perlas Pero deje de las perlas El escurrimiento Tiene un escurrimiento Aceitosito La botella Y de a esto En ese poquito Que le deja Vean como Le deja una cortinita Así de aceitosita Ese es el buen mezcal ¿Verdad? Tanto andar de borracho No sabe A ver María Purísima No ustedes meros No 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 llegue Ustedes meros A ver Usted mero A bigoteselo Ay mero Acabo de ver si le cae No 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 Muy rico No está delicioso Eso ya Ándele Ya está oliendo El champú ¿Qué tenemos más? El champú natural A base de puras flores Y de puras Puras hierbas Aromáticas Tiene romero Sábila Tiene clavo Este que es morado Tiene canela ¿Este tiene canela? Tiene canela ¿Qué más? Tiene canela Romero Sábila Clavo Y tiene Este color Es por la Por una pizquita De jamaica Que se le echa Órale Muy bien Oigan Huele muy bonito Sí Es aromático A romero Sí Muy aromático Sí Y son hierbas Para relajar Todo natural Bueno pues Venga Número El número No lo 618 822 8194 De su servidora Y En las velas Y en las cosas Aromáticas También tenemos El del presidente Y el del tesoreto Aquí están Sus números Bueno pues Aquí está mi gente Nombre de Dios Durango Las fragancias Ahí están Las fragancias De Romero Adelante Adelante Háceler Y pues aquí Estamos para servirle Trabajando Aprendiendo Muchas cosas De la buena Obra de Karen De sembrando Sirve el programa De sembrando bien Sigue Sigue Esperemos Y nos sigan apoyando Para seguir haciendo Y conociendo Conociendo todas estas cosas Naturales Que pues Por lo menos No hacemos daño A la naturaleza No afectamos A nuestro medio ambiente Eso Todo natural Muy bien Gracias Muy amable Hasta luego Hasta luego Pues aquí está El tianguis Campesino Bastante gente Bastante gente Aquí andamos En este corredor La gente vendiendo Sus diferentes Productos Todo Todo Nieve Veladoras Pan El nopal En todas Las variedades En Todo Secado El pinol Santa Clara Acá tenemos Otro de Santa Clara Las chicas Tuitán Aquí está De Tuitán De mero Tuitán Compas ¿Cómo anda? Miren nomás Bien, bien Con sus letras Y en original La raza de Tuitán Saludos Pedro Fajardo Aquí está la gente La gente de Tuitán Vino Todo Todo Carmina Soto Saludos a mi gente De Tuitán Ahí está Carmina Soto Toda su gente De Tuitán Miren Yo ahorita regreso Ahorita regreso